Antes no creía que debe de existir alguien así como tú Bendito el día en el que te encontré Juro que de donde estés, algo de mí te llevarás también No habrá camino que camine si tú no estás en él ¿Cómo puedo hacer para que entiendas que me deslumbres? Que eres perfecta, que no hay ninguna Si se pudiera devolver el tiempo, yo no lo haría porque a ti te tengo Solo tú me complementas, no tengo dudas Sin darme cuenta, le diste curar a la soledad que me mataba Tú me dices lo que me faltaba No sé ni cómo explicar lo que yo siento por ti Eres tan fundamental, en mi vida tan crucial Y no quiero imaginar, tan solo un día sin ti Tus besos se volvieron necesarios Eres la luz que de la nada salió La verdad no dimensiono, estar sin ti por eso te menciono Cada vez que no te veo, en tu piel me direcciono Tan solo al verte me apasiono Tú me besas y yo siento como me sacas de la capa Dios o no Bebé, tus besos son como una apuesta a otra dimensión Yo que pensaba que era un loco por ahí sin dirección Pero di con tu ubicación y me quedé en tu corazón La dueña de mi coraje eres tú Nadie me lo hace como tú Tú tienes algo que me atrapa Ninguna llega a tu nivel por más que tratan ¿Cómo puedo hacer para que entiendas que me deslumbras? Que eres perfecta, que no hay ninguna Si se pudiera devolver el tiempo Yo no lo haría porque a ti te tengo Solo tú me complementas, no tengo dudas Sin darme cuenta, le diste cura A la soledad que me mataba Tú me diste la que me faltaba No sé ni cómo explicar Lo que yo siento por ti Eres tan fundamental En mi vida tan crucial Y no quiero imaginar Tan solo un día sin ti Tus besos se volvieron necesarios Eres la luz que de la nada salió Más humo, baby Dímelo, rey, tú Esta combi no falla, ¿ok? México y Colombia Antes no creía que Debe de existir alguien Así como tú Bendito el día en el que te encontré Juro que de donde estés Algo de mí te llevarás también No habrá camino que camine Si tú no estás en él ¿Cómo puedo hacer para que entiendas que me deslumbres? Que eres perfecta, que no hay ninguna Si se pudiera devolver el tiempo Yo no lo haría porque a ti te tengo Solo tú me complementas, no tengo dudas Sin darme cuenta Le diste curar A la soledad que me mataba Tú me diste lo que me faltaba No sé ni cómo explicar Lo que yo siento por ti Eres tan fundamental En mi vida tan crucial Y no quiero imaginar Tan solo un día sin ti Tus besos se volvieron necesario Eres la luz que de la nada salió La verdad no dimensiono Estar sin ti por eso te menciono Cada vez que no te veo En tu piel me direcciono Tan solo al verte me apasiono Tú me besas y yo siento Cómo me sacas de la capa Dios o no Bebé tus besos son Como una apuesta a otra dimensión Yo que pensaba que era un loco Por ahí sin dirección Pero di con tu ubicación Y me quedé en tu corazón La dueña de mi coraje Tú Nadie me lo hace como Tú Tú tienes algo que me atrapa Ninguna llega a tu nivel Por más que tratan No me puedo hacer Para que entiendas Que me deslumbres Que eres perfecta Que no hay ninguna Si se pudiera devolver el tiempo Yo no lo haría Porque a ti te tengo Solo tú me complementas No tengo dudas Sin darme cuenta Le diste cura A la soledad que me mataba Tú me diste la que me faltaba No sé ni cómo explicar Lo que yo siento por ti Eres tan fundamental En mi vida tan crucial Y no quiero imaginar Tan solo un día sin ti Tus besos se volvieron Necesarios Eres la luz Que deja nada Salgo Maluma, baby Dímelo, rey Esta combi no falla, ¿ok? México y Colombia Antes no creía que Debe de existir alguien Así como tú Bendito el día en el que te encontré Juro que de donde estés Algo de mí te llevarás también No habrá camino que camine Si tú no estás en él ¿Cómo puedo hacer para que entiendas? Que me deslumbres Que eres perfecta Que no hay ninguna Si se pudiera devolver el tiempo Yo no lo haría porque a ti te tengo Solo tú me complementas No tengo dudas Sin darme cuenta Le diste curar A la soledad que me mataba Tú me diste lo que me faltaba No sé ni cómo explicar Lo que yo siento por ti Eres tan fundamental En mi vida tan crucial Y no quiero imaginar Tan solo un día sin ti Tus besos se volvieron necesario Eres la luz que de la nada salió La verdad no dimensiono Estar sin ti por eso te menciono Cada vez que no te veo En tu piel me direcciono Tan solo al verte me apasiono Tú me besas Y yo siento como me sacas De la capa Dios o no Bebé tus besos son Como una apuesta a otra dimensión Yo que pensaba que era un loco Por ahí sin dirección Pero di con tu ubicación Y me quedo en tu corazón La dueña de mi coraje Nadie me lo hace como Tú tienes algo que me atrapa Ninguna llega a tu nivel Por más que tratan ¿Cómo puedo hacer para que entiendas Que me deslumbras Que eres perfecta Que no hay ninguna Si se pudiera devolver el tiempo Yo no lo haría porque a ti te tengo Solo tú me complementas No tengo dudas Sin darme cuenta Le diste cura A la soledad que me mataba Tú me diste la que me faltaba No sé ni cómo explicar Lo que yo siento por ti Eres tan fundamental En mi vida tan crucial Y no quiero imaginar Tan solo un día sin ti Tus besos se volvieron necesarios Eres la luz que de la nada salió Más humo, baby Dímelo, rey Esta combi no falla, ¿ok? México y Colombia Mua Antes no creía que Debe de existir alguien Así como tú Bendito el día en el que te encontré Juro que de donde estés Algo de mí te llevarás también No habrá camino que camine Si tú no estás en él ¿Cómo puedo hacer para que entiendas Que me deslumbras Que eres perfecta Que no hay ninguna Si se pudiera devolver el tiempo Yo no lo haría porque a ti te tengo Solo tú me complementas No tengo dudas Sin darme cuenta Le diste curar A la soledad que me mataba Tú me dices lo que me faltaba No sé ni cómo explicar Lo que yo siento por ti Eres tan fundamental En mi vida tan crucial Y no quiero imaginar Tan solo un día sin ti Tus besos se volvieron necesario Eres la luz que de la nada salió La verdad no dimensiono Están sin ti por eso te menciono Cada vez que no te veo En tu piel me direcciono Tan solo al verte me apasiono Tú me besas y yo siento Como me sacas de la capa Dios o no Bebé tus besos son Como una apuesta a otra dimensión Yo que pensaba que era un loco Por ahí sin dirección Pero di con tu ubicación Y me quedé en tu corazón La dueña de mi coraje Nadie me lo hace como Tú tienes algo que me atrapa Ninguna llega a tu nivel Por más que traten ¿Cómo puedo hacer para que entiendas Que me deslumbres Que eres perfecta Que no hay ninguna Si se pudiera devolver el tiempo Yo no lo haría porque a ti te tengo Solo tú me complementas No tengo dudas Sin darme cuenta Le diste cura A la soledad que me mataba Tú me diste la que me faltaba No sé ni cómo explicar Lo que yo siento por ti Eres tan fundamental En mi vida tan crucial Y no quiero imaginar Tan solo un día sin ti Tus besos se volvieron necesarios Eres la luz que deja nada de sangre Maluma, baby Dímelo, rey, te Esta combi no falla, ¿ok? México y Colombia Antes no creía que Debe de existir alguien Así como tú Bendito el día en el que te encontré Juro que Juro que de donde estés Algo de mí te llevarás también No habrá camino que camine Si tú no estás en él ¿Cómo puedo hacer para que entiendas? Que me deslumbres Que eres perfecta Que no hay ninguna Si se pudiera devolver el tiempo Yo no lo haría porque a ti te tengo Solo tú me complementas No tengo dudas Sin darme cuenta Le diste cura A la soledad que me mataba Tú me diste lo que me faltaba No sé ni cómo explicar Lo que yo siento por ti Eres tan fundamental En mi vida tan crucial Y no quiero imaginar Tan solo un día sin ti Tus besos se volvieron necesarios Eres la luz que de la nada salió La verdad no dimensiono Estás sin ti por eso te menciono Cada vez que no te veo En tu piel me direcciono Tan solo al verte me apasiono Tú me besas y yo siento Cómo me sacas de la capa Dios o no Bebé tus besos son Como una apuesta a otra dimensión Yo que pensaba que era un loco Por ahí sin dirección Pero di con tu ubicación Y me quedé en tu corazón La dueña de mi coraje Nadie me lo hace como Tú tienes algo que me atrapa Ninguna llega a tu nivel Por más que tratan No me puedo hacer Para que entiendas Que me deslumbres Que eres perfecta Que no hay ninguna Si se pudiera devolver el tiempo Yo no lo haría porque a ti te tengo Solo tú me complementas No tengo dudas Sin darme cuenta Le diste cura A la soledad que me mataba Tú me dices lo que me faltaba Tú me dices lo que me faltaba No sé ni cómo explicar Lo que yo siento por ti Eres tan fundamental En mi vida tan crucial Y no quiero imaginar Tan solo un día sin ti Tus besos se volvieron necesarios Eres la luz que de la nada salió Más humo, baby Dímelo, rey, tú Esta combi no falla, ¿ok? México y Colombia Antes no creía que Debe de existir alguien Así como tú Bendito el día en el que te encontré Juro que de donde estés Algo de mí te llevarás también No habrá camino que camine Si tú no estás en él ¿Cómo puedo hacer para que entiendas? Que me deslumbres Que eres perfecta Que no hay ninguna Si se pudiera devolver el tiempo Yo no lo haría porque a ti te tengo Solo tú me complementas No tengo dudas Sin darme cuenta Le des de este cora A la soledad que me mataba Tú me dices lo que me faltaba No sé ni cómo explicar Lo que yo siento por ti Eres tan fundamental En mi vida tan crucial Y no quiero imaginar Tan solo un día sin ti Tus besos se volvieron necesarios Eres una luz que ya de nada salió La verdad no dimensiono Estás sin ti por eso te menciono Cada vez que no te veo en tu piel Cada vez que no te veo en tu piel me direcciono Tan solo al verte me apasiono Tú me besas y yo siento como me sacas de la capa Adiós o no Bebé tus besos son como una apuesta a otra dimensión Yo que pensaba que era un loco por ahí sin dirección Pero di con tu ubicación y me quedé en tu corazón La dueña de mi cora Nadie me lo hace como tú Tú tienes algo que me atrapa Ninguna llega a tu nivel por más que tratan ¿Cómo puedo hacer para que entiendas Que me deslumbres Que eres perfecta Que no hay ninguna Si se pudiera devolver el tiempo Yo no lo haría porque a ti te tengo Solo tú me complementas No tengo dudas Sin darme cuenta Le diste cura A la soledad que me mataba Tú me diste la que me faltaba No sé ni cómo explicar Lo que yo siento por ti Eres tan fundamental En mi vida tan crucial Y no quiero imaginar Tan solo un día sin ti Tus besos se volvieron necesario Eres la luz que deja nada Salgo Maluma baby Dímelo right Esta combi no falla, ok México y Colombia Antes no creía que Debe de existir alguien Así como tú Bendito el día en el que te encontré Juro que de donde estés Algo de mí te llevarás también No habrá camino que camine Si tú no estás en él ¿Cómo puedo hacer para que entiendas Que me deslumbres Que eres perfecta Que no hay ninguna Si se pudiera devolver el tiempo Yo no lo haría porque a ti te tengo Solo tú me complementas No tengo dudas Sin darme cuenta Le diste cura A la soledad que me mataba Tú me diste lo que me faltaba No sé ni cómo explicar Lo que yo siento por ti Eres tan fundamental En mi vida tan crucial Y no quiero imaginar Tan solo un día sin ti Tus besos se volvieron necesarios Eres la luz que de la nada salió La verdad no dimensiono Están sin ti por eso te menciono Cada vez que no te veo En tu piel me direcciono Tan solo al verte me apasiono Tú me besas y yo siento Cómo me sacas de la capa Dios o no Bebé tus besos son Como una apuesta a otra dimensión Yo que pensaba que era un loco Por ahí sin dirección Pero di con tu ubicación Y me quedé en tu corazón La dueña de mi coraje Nadie me lo hace como Tú tienes algo que me atrapa Ninguna llega a tu nivel Por más que tratan Cómo puedo ser para que entiendas Que me deslumbres Que eres perfecta Que no hay ninguna Si se pudiera devolver el tiempo Yo no lo haría porque a ti te tengo Solo tú me complementas No tengo dudas No tengo dudas Sin darme cuenta Le diste cura A la soledad que me mataba Tú me diste la que me faltaba No sé ni cómo explicar Lo que yo siento por ti Eres tan fundamental En mi vida tan crucial Y no quiero imaginar Tan solo un día sin ti Tus besos se volvieron necesarios Eres la luz que deja nada Manu de un corazón Y no quiero así Y no quiero estar por ti Es que hasta que solo un día Así como tú, bendito el día en el que te encontré Juro que de donde estés, algo de mí te llevarás también No habrá camino que camine si tú no estás en él ¿Cómo puedo hacer para que entiendas que me deslumbres? Que eres perfecta, que no hay ninguna Si se pudiera devolver el tiempo Yo no lo haría porque a ti te tengo Solo tú me complementas, no tengo dudas Sin darme cuenta, le diste curar A la soledad que me mataba Tú me dices lo que me faltaba No sé ni cómo explicar Lo que yo siento por ti Eres tan fundamental En mi vida tan crucial Y no quiero imaginar Tan solo un día sin ti Tus besos se volvieron necesarios Eres la luz que de la nada salió La verdad lo dimensiono Estar sin ti, por eso te menciono Cada vez que no te veo En tu piel me direcciono Tan solo al verte me apasiono Tú me besas y yo siento Cómo me sacas de la capa Dios o no Bebé, tus besos son Como una apuesta a otra dimensión Yo que pensaba que era un loco Por ahí sin dirección Pero di con tu ubicación Y me quedé en tu corazón La dueña de mi coraje Nadie me lo hace como tú Tú tienes algo que me atrapa Ninguna llega a tu nivel Por más que tratan Cómo puedo hacer para que entiendas Que me deslumbres Que eres perfecta Que no hay ninguna Si se pudiera devolver el tiempo Yo no lo haría porque a ti te tengo Solo tú me complementas No tengo dudas Sin darme cuenta Le diste cura A la soledad que me mataba Tú me diste la que me faltaba No sé ni cómo explicar Lo que yo siento por ti Eres tan fundamental En mi vida tan crucial Y no quiero imaginar Tan solo un día sin ti Tus besos se volvieron necesarios Eres la luz que de la nada salió Más humo, baby Dímelo, rey, tú Esta combi no falla, ¿ok? México y Colombia Mua Antes no creía que Debe de existir alguien Así como tú Bendito el día en el que te encontré Juro que de donde estés Algo de mí te llevarás también No habrá camino que camine Si tú no estás en él Cómo puedo hacer para que entiendas Que me deslumbres Que eres perfecta Que no hay ninguna Si se pudiera devolver el tiempo Yo no lo haría porque a ti te tengo Solo tú me complementas No tengo dudas Sin darme cuenta Le diste cura A la soledad que me mataba Tú me dices lo que me faltaba No sé ni cómo explicar Lo que yo siento por ti Eres tan fundamental En mi vida tan crucial Y no quiero imaginar Tan solo un día sin ti Tus besos se volvieron necesario Eres la luz que de la nada salió La verdad no dimensiono Estar sin ti por eso te menciono Cada vez que no te veo en tu piel me direcciono Tan solo al verte me apasiono Tú me besas y yo siento como me sacas de la capa Dios o no Bebé tus besos son como una apuesta a otra dimensión Yo que pensaba que era un loco por ahí sin dirección Pero di con tu ubicación y me quedo en tu corazón La dueña de mi coraje eres tú Nadie me lo hace como tú Tú tienes algo que me atrapa Ninguna llega a tu nivel por más que tratan ¿Cómo puedo hacer para que entiendas? Que me deslumbres Que eres perfecta Que no hay ninguna Si se pudiera devolver el tiempo Yo no lo haría porque a ti te tengo Solo tú me complementas No tengo dudas Sin darme cuenta Le diste cura A la soledad que me mataba Tú me diste la que me faltaba No sé ni cómo explicar Lo que yo siento por ti Eres tan fundamental En mi vida tan crucial Y no quiero imaginar Tan solo un día sin ti Tus besos se volvieron necesarios Eres la luz que deja nada salió Maluma baby Dímelo rey tú Esta combi no falla ok México y Colombia Antes no creía que Debe de existir alguien Así como tú Bendito el día en el que te encontré Juro que de donde estés Algo de mí te llevarás también No habrá camino que camine Si tú no estás en él Cómo puedo hacer para que entiendas Que me deslumbas Que eres perfecta Que no hay ninguna Si se pudiera devolver el tiempo Yo no lo haría porque a ti te tengo Solo tú me complementas No tengo dudas Sin darme cuenta Le diste cura A la soledad que me mataba Tú me dices lo que me faltaba Tú me dices lo que me faltaba No sé ni cómo explicar Lo que yo siento por ti Eres tan fundamental En mi vida tan crucial Y no quiero imaginar Pasó un día sin ti Tus besos se volvieron necesarios Eres una luz que de nada salió La verdad no dimensiono Estar sin ti por eso te menciono Cada vez que no te veo En tu piel me direcciono Tan solo al verte me apasiono Tú me besas y yo siento Cómo me sacas de la capa Dios o no Bebé tus besos son Como una apuesta a otra dimensión Yo que pensaba que era un loco por ahí Sin dirección Pero di con tu ubicación Y me quedé en tu corazón La dueña de mi coraje eres tú Nadie me lo hace como tú Tú tienes algo que me atrapa Ninguna llega a tu nivel por más que tratan No me puedo hacer para que entiendas Que me deslumbres Que eres perfecta Que no hay ninguna Si se pudiera devolver el tiempo Yo no lo haría porque a ti te tengo Solo tú me complementas No tengo dudas Sin darme cuenta Le diste cura A la soledad que me mataba Tú me diste la que me faltaba No sé ni cómo explicar Lo que yo siento por ti Eres tan fundamental En mi vida tan crucial Y no quiero imaginar Tan solo un día sin ti Tus besos se volvieron necesarios Eres la luz que deja nada salió Más humo, baby Más humo, baby Dímelo, rey, tú Esta combi no falla, ¿ok? México y Colombia Más humo, baby También es tu que me hunters Pero este es que me mataba Dice todo tu bye TÚsy una gosta de rebelde No habrá camino que camine si tú no estás en él ¿Cómo puedo hacer para que entiendas que me deslumbas? Que eres perfecta, que no hay ninguna Si se pudiera devolver el tiempo Yo no lo haría porque a ti te tengo Solo tú me complementas, no tengo dudas Sin darme cuenta, le diste curar A la soledad que me mataba Tú me diste lo que me faltaba No sé ni cómo explicar Lo que yo siento por ti Eres tan fundamental En mi vida tan crucial Y no quiero imaginar Tan solo un día sin ti Tus besos se volvieron necesario Eres la luz que de la nada salió La verdad no dimensiono Estar sin ti por eso te menciono Cada vez que no te veo en tu piel me direcciono Tan solo al verte me apasiono Tú me besas y yo siento como me sacas de la capa Adiós o no Bebé tus besos son como una apuesta a otra dimensión Yo que pensaba que era un loco por ahí sin dirección Pero di con tu ubicación y me quedé en tu corazón La dueña de mi coraje Nadie me lo hace como tú Tú tienes algo que me atrapa Ninguna llega a tu nivel por más que tratan ¿Cómo puedo hacer para que entiendas que me deslumbres? Que eres perfecta, que no hay ninguna Si se pudiera devolver el tiempo Yo no lo haría porque a ti te tengo Solo tú me complementas, no tengo dudas Sin darme cuenta le diste cura A la soledad que me mataba Tú me diste la que me faltaba No sé ni cómo explicar Lo que yo siento por ti Eres tan fundamental En mi vida tan crucial Y no quiero imaginar Tan solo un día sin ti Tus besos se volvieron necesarios Eres la luz que deja nada salió Maluma, baby Dímelo, rey, tú Esta combi no falla, ¿ok? México y Colombia Antes no creía que Debe de existir alguien Así como tú Bendito el día en el que te encontré Juro que de donde estés Algo de mí te llevarás también No habrá camino que camine Si tú no estás en él ¿Cómo puedo hacer para que entiendas? Que me deslumbres Que eres perfecta Que no hay ninguna Si se pudiera devolver el tiempo Yo no lo haría porque a ti te tengo Solo tú me complementas No tengo dudas Sin darme cuenta le diste cura A la soledad que me mataba Tú me diste lo que me faltaba No sé ni cómo explicar Lo que yo siento por ti Eres tan fundamental En mi vida tan crucial Y no quiero imaginar Tan solo un día sin ti Tus besos se volvieron necesario Eres la luz que de la nada salió La verdad no dimensiono Estás sin ti por eso te menciono Cada vez que no te veo En tu piel me direcciono Tan solo al verte me apasiono Tú me besas Y yo siento como me sacas De la capa Dios o no Bebé tus besos son Como una apuesta a otra dimensión Yo que pensaba que era un loco Por ahí sin dirección Pero di con tu ubicación Y me quedé en tu corazón La dueña de mi coraje Nadie me lo hace como Tú tienes algo que me atrapa Ninguna llega a tu nivel Por más que tratan ¿Cómo puedo hacer para que entiendas Que me deslumbres Que eres perfecta Que no hay ninguna Si se pudiera devolver el tiempo Yo no lo haría porque a ti te tengo Solo tú me complementas No tengo dudas Sin darme cuenta Le diste cura A la soledad que me mataba Tú me diste lo que me faltaba No sé ni cómo explicar Lo que yo siento por ti Eres tan fundamental En mi vida tan crucial Y no quiero imaginar Tan solo un día sin ti Tus besos se volvieron necesarios Eres la luz que deja nada salió Manu, my baby Dímelo, rey Esta combi no falla, ¿ok? México y Colombia Antes no creía que Debe de existir alguien Así como tú Bendito el día en el que te encontré Juro que de donde estés Algo de mí te llevarás también No habrá camino que camine Si tú no estás en él ¿Cómo puedo hacer para que entiendas? Que me deslumbres Que eres perfecta Que no hay ninguna Si se pudiera devolver el tiempo Yo no lo haría porque a ti te tengo Solo tú me complementas No tengo dudas Sin darme cuenta Le diste cura A la soledad que me mataba Tú me diste lo que me faltaba No sé ni cómo explicar Lo que yo siento por ti Eres tan fundamental En mi vida tan crucial Y no quiero imaginar Tan solo un día sin ti Tus besos se volvieron necesarios Eres la luz que de la nada salió La verdad no dimensiono Estás sin ti por eso te menciono Cada vez que no te veo En tu piel me direcciono Tan solo al verte me apasiono Tú me besas y yo siento Cómo me sacas de la capa Dios o no Bebé tus besos son Como una apuesta a otra dimensión Yo que pensaba que era un loco Por ahí sin dirección Pero di con tu ubicación Y me quedé en tu corazón La dueña de mi coraje Nadie me lo hace como Tú tienes algo que me atrapa Ninguna llega a tu nivel Por más que tratan Cómo puedo ser para que entiendas Que me deslumbres Que eres perfecta Que no hay ninguna Si se pudiera devolver el tiempo Yo no lo haría porque a ti te tengo Solo tú me complementas No tengo dudas Sin darme cuenta Le diste cura A la soledad que me mataba Tú me diste cura Tú me diste la que me faltaba No sé ni cómo explicar Lo que yo siento por ti Eres tan fundamental En mi vida tan crucial Y no quiero imaginar Tan solo un día sin ti Tus besos se volvieron necesario Eres la luz que deja nada San yo Maluma baby Dímelo rey Esta combi no falla Ok México y Colombia Antes no creía que Debe de existir alguien Así como tú Bendito el día en el que te encontré Juro que de donde estés Algo de mí te llevarás también No habrá camino que camine Si tú no estás en él Cómo puedo hacer para que entiendas Que me deslumbas Que eres perfecta Que no hay ninguna Si se pudiera devolver el tiempo Yo no lo haría porque a ti te tengo Solo tú me complementas No tengo dudas Sin darme cuenta Le diste cura A la soledad que me mataba Tú me diste lo que me faltaba No sé ni cómo explicar Lo que yo siento por ti Eres tan fundamental En mi vida tan crucial Y no quiero imaginar Tan solo un día sin ti Tus besos se volvieron necesarios Eres la luz que deja nada salió La verdad no dimensiono Estás sin ti por eso te menciono Cada vez que no te veo En tu piel me direcciono Tan solo al verte me apasiono Tú me besas y yo siento Cómo me sacas de la capa Dios o no Bebe tus besos son Como una apuesta a otra dimensión Yo que pensaba que era un loco Por ahí sin dirección Pero di con tu ubicación Y me quedé en tu corazón La dueña de mi coraje Nadie me lo hace como tú Tú tienes algo que me atrapa Ninguna llega a tu nivel por más que tratan Cómo puedo hacer para que entiendas ¿Cómo puedo hacer para que entiendas que me deslumbres que eres perfecta que no hay ninguna? Si se pudiera devolver el tiempo Si se pudiera devolver el tiempo Yo no lo haría porque a ti te tengo Solo tú me complementas No tengo dudas Sin darme cuenta Le diste cura A la soledad que me mataban Tú me diste la que me faltaba No sé ni cómo explicar Lo que yo siento por ti Eres tan fundamental En mi vida tan crucial Y no quiero imaginar Tan solo un día sin ti Tus besos se volvieron necesarios Eres la luz que de la nada salió Más humo, baby Dímelo, rey, tú Esta combi no falla, ¿ok? México y Colombia Antes no creía que Debe de existir alguien Así como tú Bendito el día en el que te encontré Juro que de donde estés Algo de mí te llevarás también No habrá camino que camine Si tú no estás en él ¿Cómo puedo hacer para que entiendas Que me deslumbres que eres perfecta Que no hay ninguna? Si se pudiera devolver el tiempo Yo no lo haría porque a ti te tengo Solo tú me complementas No tengo dudas Sin darme cuenta Le diste cura A la soledad que me mataba Tú me diste lo que me faltaba No sé ni cómo explicar Lo que yo siento por ti Eres tan fundamental En mi vida tan crucial Y no quiero imaginar Tan solo un día sin ti Tus besos Tus besos se volvieron necesario Eres la luz que de la nada salió La verdad no dimensiono Estar sin ti por eso te menciono Cada vez que no te veo En tu piel me direcciono Tan solo al verte me apasiono Tú me besas y yo siento Como me sacas de la capa Dios o no Bebé tus besos son Como una apuesta a otra dimensión Yo que pensaba que era un loco Por ahí sin dirección Pero di con tu ubicación Y me quedé en tu corazón La dueña de mi coraje Nadie me lo hace como Tú tienes algo que me atrapa Ninguna llega a tu nivel Por más que tratan ¿Cómo puedo hacer para que entiendas Que me deslumbres Que eres perfecta Que no hay ninguna Si se pudiera devolver el tiempo Yo no lo haría porque a ti te tengo She's got those eyes and those hips That are swinging And God don't let Nikki do me I clean that hot Not easily persuaded But she doesn't catch you Got it on my mind Gonna break my heart If I'm left behind From the very start She's got a place in my heart But right now it's taking I know she's not far away She's got those eyes and those hips That are swinging And God don't let Nikki do me I clean that hot Not easily persuaded But she doesn't catch you But she doesn't catch you Got it on my mind Gonna break my heart If I'm left behind From the very start She's got a place in my heart But right now it's taking I know she's not far away What the hell is she doing And now she still doesn't train I'm going Get up You He's got it on my mind And now it's all You I know I know You You I know I know You She's got those eyes and those hips that are swaying Bring God, don't let me get to me I can't, I'm not easily persuaded But she doesn't catch you up Got it on my mind, gonna break my heart If I'm left behind, from the very start She's got a place in my heart But right now it's taking, I know she's not far away Solo tú me complementas, no tengo dudas Sin darme cuenta, le diste cura A la soledad que me mataba Tú me diste la que me faltaba No sé ni cómo explicar Lo que yo siento por ti Eres tan fundamental En mi vida tan crucial Y no quiero imaginar Tan solo un día sin ti Tus besos se volvieron necesarios Eres la luz que deja nada, salió Maluma, baby Dímelo, rey Esta combi no falla, ¿ok? México y Colombia Antes no creía que Debe de existir alguien Así como tú Bendito el día en el que te encontré Juro que de donde estés Algo de mí te llevarás también No habrá camino que camine si tú no estás en él ¿Cómo puedo hacer para que entiendas que me deslumbas? Que eres perfecta, que no hay ninguna Si se pudiera devolver el tiempo Yo no lo haría porque a ti te tengo Solo tú me complementas, no tengo dudas Sin darme cuenta Le diste cura A la soledad que me mataba Tú me dices lo que me faltaba No sé ni cómo explicar Lo que yo siento por ti Eres tan fundamental En mi vida tan crucial Y no quiero imaginar Tan solo un día sin ti Tus besos se volvieron necesarios Eres la luz que deja nada, salió La verdad no dimensiono Estar sin ti por eso te menciono Cada vez que no te veo En tu piel me direcciono Tan solo al verte me apasiono Tú me besas y yo siento como me sacas de la capa Dios o no Bebé, tus besos son Como una apuesta a otra dimensión Yo que pensaba que era un loco por ahí sin dirección Pero di con tu ubicación y me quedé en tu corazón La dueña de mi coraje eres Nadie me lo hace como Tú tienes algo que me atrapa Ninguna llega a tu nivel por más que tratan Cómo puedo hacer para que entiendas Que me deslumbres Que eres perfecta Que no hay ninguna Si se pudiera devolver el tiempo Yo no lo haría porque a ti te tengo Solo tú me complementas No tengo dudas Sin darme cuenta Le diste cura A la soledad que me mataba Tú me diste la que me faltaba No sé ni cómo explicar Lo que yo siento por ti Eres tan fundamental En mi vida tan crucial Y no quiero imaginar Tan solo un día sin ti Tus besos se volvieron necesarios Eres la luz que deja nada salió Maluma, baby Dímelo rey Esta combi no falla, ¿ok? México y Colombia Antes no creía que Debe de existir alguien Así como tú Bendito el día en el que te encontré Juro que de donde estés Algo de mí te llevarás también No habrá camino que camine Si tú no estás en él ¿Cómo puedo hacer para que entiendas Que me deslumbres Que eres perfecta Que no hay ninguna Si se pudiera devolver el tiempo Yo no lo haría porque a ti te tengo Solo tú me complementas No tengo dudas Sin darme cuenta Le diste cura A la soledad que me mataba Tú me dices lo que me faltaba No sé ni cómo explicar Lo que yo siento por ti Eres tan fundamental En mi vida tan crucial Y no quiero imaginar Tan solo un día sin ti Tus besos se volvieron necesario Eres la luz que de la nada salió La verdad no dimensiono Estar sin ti por eso te menciono Cada vez que no te veo En tu piel me direcciono Tan solo al verte me apasiono Tú me besas Y yo siento como me sacas de la capa Dios o no Bebé tus besos son Como una apuesta a otra dimensión Yo que pensaba que era un loco Por ahí sin dirección Pero di con tu ubicación Y me quedé en tu corazón La dueña de mi coraje Nadie me lo hace como Tú tienes algo que me atrapa Ninguna llega a tu nivel Por más que tratan ¿Cómo puedo hacer para que entiendas Que me deslumbres Que eres perfecta Que no hay ninguna Si se pudiera devolver el tiempo Yo no lo haría porque a ti te tengo Solo tú me complementas No tengo dudas Sin darme cuenta Le diste cura A la soledad que me mataba Tú me diste la que me faltaba No sé ni cómo explicar Lo que yo siento por ti Eres tan fundamental En mi vida tan crucial Y no quiero imaginar Tan solo un día sin ti Tus besos se volvieron necesarios Eres la luz que de la nada salió Maluma, baby Dímelo, rey, te Esta combi no falla, ¿ok? México y Colombia Antes no creía que Debe de existir alguien Así como tú Bendito el día en el que te encontré Juro que de donde estés Algo de mí te llevarás también No habrá camino que camine Si tú no estás en él ¿Cómo puedo hacer para que entiendas? Que me deslumbres Que eres perfecta Que no hay ninguna Si se pudiera devolver el tiempo Yo no lo haría porque a ti te tengo Solo tú me complementas No tengo dudas Sin darme cuenta Le diste cura A la soledad que me mataba Tú me diste lo que me faltaba No sé ni cómo explicar Lo que yo siento por ti Eres tan fundamental En mi vida tan crucial Y no quiero imaginar Tan solo un día sin ti Tus besos se volvieron necesarios Eres la luz que de la nada salió La verdad no dimensiono Estar sin ti por eso te menciono Cada vez que no te veo En tu piel me direcciono Tan solo al verte me apasiono Tú me besas Y yo siento como me sacas de la capa Dios o no Bebé tus besos son Como una apuesta a otra dimensión Yo que pensaba que era un loco Por ahí sin dirección Pero di con tu ubicación Y me quedé en tu corazón La dueña de mi coraje eres tú Nadie me lo hace como Tú tienes algo que me atrapa Ninguna llega a tu nivel Por más que tratan ¿Cómo puedo hacer para que? Something in my body tells me That I have to stop loving ya Cause I don't need ya I don't need ya, no When you leave me in the past That's not forgiveness I don't need ya, I don't need ya, no Y tú sabes Si me miras en la calle No me hables, no Y tú sabes Hey There's no way, no Y tú sabes Si me miras en la calle No me hables, no Y tú sabes Hey There's no way, no Something in my body tells me That I have to stop loving ya Cause I don't need ya, I don't need ya, no When you leave me in the past That's not forgiveness I don't need ya, I don't need ya, no Y tú sabes Si me miras en la calle No me hables, no Y tú sabes Hey There's no way, no Y tú sabes Si me miras en la calle No me hables, no Y tú sabes Hey There's no way, no No me hables, no Que eres perfecta Que no hay ninguna Si se pudiera devolver el tiempo Yo no lo haría porque a ti te tengo Solo tú me complementas No tengo dudas Sin darme cuenta Le diste cura A la soledad que me mataba Tú me diste la que me faltaba No sé ni cómo explicar Lo que yo siento por ti Eres tan fundamental En mi vida tan crucial Y no quiero imaginar Tan solo un día sin ti Tus besos se volvieron necesarios Eres la luz que deja nada Maluma baby Dímelo rey Esta combi no falla, ok México y Colombia Antes no creía que Debe de existir alguien Así como tú Bendito el día en el que te encontré Juro que de donde estés Juro que de donde estés Algo de mí te llevarás también No habrá camino que camine Si tú no estás en él ¿Cómo puedo hacer para que entiendas que me deslumbas? Que eres perfecta Que no hay ninguna Si se pudiera devolver el tiempo Yo no lo haría porque a ti te tengo Solo tú me complementas No tengo dudas Sin darme cuenta Le diste cura A la soledad A la soledad que me mataba Tú me diste lo que me faltaba No sé ni cómo explicar Lo que yo siento por ti Eres tan fundamental En mi vida tan crucial Y no quiero imaginar Tan solo un día sin ti Tus besos se volvieron necesario Era una luz que de la nada salió La verdad no dimensiono Estar sin ti por eso te menciono Cada vez que no te veo En tu piel me direcciono Tan solo al verte me apasiono Tú me besas Y yo siento como me sacas de la capa Dios o no Bebé tus besos son Como una apuesta a otra dimensión Yo que pensaba que era un loco Por ahí sin dirección Pero di con tu ubicación Y me quedo en tu corazón La dueña de mi coraje Nadie me lo hace como Tú tienes algo que me atrapa Ninguna llega a tu nivel Por más que tratan ¿Cómo puedo ser para que entiendas Que me deslumbres Que eres perfecta Que no hay ninguna Si se pudiera devolver el tiempo Yo no lo haría porque a ti te tengo Solo tú me complementas No tengo dudas Sin darme cuenta Le diste cura A la soledad que me mataba Tú me diste la que me faltaba No sé ni cómo explicar Lo que yo siento por ti Eres tan fundamental En mi vida tan crucial Y no quiero imaginar Tan solo un día sin ti Tus besos se volvieron necesarios Eres la luz Eres la luz que deja nada Debes existir Debes existir alguien Así como tú Bendito el día en el que te encontré Juro que de donde estés Algo de mí te llevarás también No habrá camino que camine Si tú no estás en él ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer para que entiendas? Que me deslumbres Que eres perfecta Que no hay ninguna Si se pudiera devolver el tiempo Yo no lo haría porque a ti te tengo Solo tú me complementas No tengo dudas Sin darme cuenta Le diste cura A la soledad que me mataba Tú me diste lo que me faltaba No sé ni cómo explicar Lo que yo siento por ti Eres tan fundamental En mi vida tan crucial Y no quiero imaginar Tan solo un día sin ti Tus besos se volvieron necesarios Eres la luz que deja nada salió La verdad no dimensiono Estar sin ti por eso te menciono Cada vez que no te veo En tu piel me direcciono Tan solo al verte me apasiono Tú me besas Y yo siento como me sacas De la capa de ozonos Bebé tus besos son Como una apuesta a otra dimensión Yo que pensaba que era un loco Por ahí sin dirección Pero di con tu ubicación Y me quedé en tu corazón La dueña de mi coraje Nadie me lo hace como Tú tienes algo que me atrapa Ninguna llega a tu nivel Por más que tratan ¿Cómo puedo hacer para que entiendas Que me deslumbres Que eres perfecta Que no hay ninguna Si se pudiera devolver el tiempo Yo no lo haría porque a ti te tengo Solo tú me complementas No tengo dudas Sin darme cuenta Le diste cura A la soledad que me mataba Tú me diste la que me faltaba No sé ni cómo explicar Lo que yo siento por ti Eres tan fundamental En mi vida tan crucial Y no quiero imaginar Tan solo un día sin ti Tus besos se volvieron en ese ensayo Eres la luz que deja nada salió Maluma baby Dímelo rey Esta combi no falla ok México y Colombia Antes no creía que Debe de existir alguien Así como tú Bendito el día en el que te encontré Juro que de donde estés Algo de mí te llevarás también No habrá camino que camine Si tú no estás en él ¿Cómo puedo hacer para que entiendas Que me deslumbres Que eres perfecta Que no hay ninguna Si se pudiera devolver el tiempo Yo no lo haría porque a ti te tengo Solo tú me complementas No tengo dudas Sin darme cuenta Le diste cura A la soledad que me mataba Tú me diste lo que me faltaba No sé ni cómo explicar Lo que yo siento por ti Eres tan fundamental En mi vida tan crucial Y no quiero imaginar Tan solo un día sin ti Tus besos se volvieron necesarios Eres la luz que de la nada salió La verdad lo dimensiono Estar sin ti por eso te menciono Cada vez que no te veo En tu piel me direcciono Tan solo al verte me apasiono Tú me besas y yo siento Cómo me sacas de la capa Dios o no Bebé tus besos son Como una apuesta a otra dimensión Yo que pensaba que Yo que pensaba que Mi corazónúsica Como una apuesta a otra dimensión Depende lo que hay Y yo que de lajal Trabajando Denebrede Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.